¿Qué es Chacarera Inta? Chacarera Inta es una obtención del programa de mejora de la Estación Experimental San Pedro, producto de cruzamientos dirigidos entre dos variedades, una variedad que se llama Ginart y otra variedad SB4030. Chacarera es un durazno de pulpa blanca, tiene la plena floración hacia finales de agosto y la cosecha se inicia dentro de los primeros 10 días de ticiente. De forma bien redonda, incluso hasta de polos aplanados, el ápice es o levemente redondeado o casi plano, tiene un sobrecolor rojo en la piel, ¿no es cierto?, que es atractivo sobre un fondo blanco cremoso cuando la fruta está bien madura en la planta. Tiene un peso promedio que está en los 150-160 gramos y un requerimiento estimado en horas de frío de 450 horas. Tiene como característica ser un durazno subácido, es decir, es una fruta solo dulce y poco ácida. Es de carozo semilibre, es decir, está parcialmente despegado de la pulpa el carozo. Y en cuanto a su comportamiento frente a los problemas sanitarios, plagas y enfermedades que son comunes en nuestra zona, cuando se encuentra dentro del marco de un programa sanitario estándar para la zona, se comporta de manera adecuada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!